Sábado 14 de mayo del 2022 están ustedes en su canal favorito de Morrillo Moreno y hoy la senadora del PAN, Lili Tellez, no dice más que la verdad. Esto publicó en sus benditas redes sociales. El presidente López Obrador no quiere ir a la cumbre de las Américas porque se siente enano. Se siente enano entre gigantes y enorme entre tiranos. Que ya deje de hacer el ridículo en sus conferencias matutinas. Solo complica las relaciones de México con los países democráticos. Así de contundente fue el mensaje de la senadora Lili Tellez, que es una serie aspirante a la presidencia de la República en el año 2024. Y por supuesto que tiene toda la boca llena de razón. El presidente López Obrador sí acude a países de Centroamérica a visitar a los presidentes de dichos países. Sí acude a Guatemala, a Honduras, a El Salvador, a Belice, a Cuba. Pero ¿por qué no va a Estados Unidos, a Canadá, a Alemania, a España, a Rusia, a China? A países de primer mundo, a países que son potencia mundial. ¿Por qué no acude? Pues porque se siente chiquito y se siente grande, se siente enorme, se siente gigante visitando a presidentes de países con todo respeto de tercer mundo.